Nos estamos despidiendo con una canción de amor Demia, me satura Y se llama Demolición De ahora en más no hablará el corazón Brillará la violencia Su lenguaje de oscuro rencor Sus heridas abiertas Se cortó la señal y además se cortaron las venas Solo queda en la noche un sabor Solo queda en la niebla Niebla en el espejo del corazón De ahora en más dormirá la razón Brillará la inconsciencia Su delirio de absurda pasión Sus castillos de arena La canción ignorada se hundió Se rompió la botella Hidro rojo en el fondo del mar Lo que queda sin ella Lo que queda sin ella Síguenos en el medio Respiración De ahora en más no habrá margen de error No habrá más inocencia Ni espejinos, ni rayos de sol Ni mañanas, ni estrellas Se quebró la esperanza de amor Solo corre tras ella Solo corre tras ella El pasado te vuelve a golpear Las puertas te cierran Lo que queda sin ella Revolución